Yo, 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 un poquito de lo mío, mira, jeje, el flow, el pop, el show. El forac national la comisión, que son batcanos, son gente de la chile. No sé que ya no lo estamos con él. Ya no son toras, la ayuda la convicción. Ya, mirenlo ahí, esta gente. Todo te metas con la comida mi padre. Ya, qué lloro. Ya, qué lloro. Ya, qué lloro. ¡¿Cómo se está?! ¡¿Cómo se está?! ¡¿Cómo se está?! ¡¿Cómo se está?! ¡¿Y qué lloro?! ¡¿Qué lloro?! Es que es terrible, este hombre. Míralos ahí. que acaba de toda la baila pasada y luego la baila miren chichada miren chichada oh pero miren al breo anda el gato diario en el mundo dos costas después de la policía y y y y y y y y y Ella consiguió brillar con nosotros, pero que los otros nos llame. O sea, no, pero no le pare que ella. No, mentira, porque su poloche está ahí, tú sabes lo que digas. Mira la gente está, será que él sabe. Allá es Moki Black. Tú vas a querer una foto conmigo cuando me veas. Yo estaba de hogar y crea, y aunque tú no me lo creas, la soto la tiraquea. Voy a tener fuerte falta, encima de una sotea. Mira quién yo soy ahora y lo que me rodea, Manoelcito. Venga, de vida, que venga, de vida, ¡Venga, hermano, tira, tira, tira! ¡Yo soy el Tavi! De vida, de verdad, tira. ¡Mamancito, te queremos! ¡Ya puta, venga, tira! ¡Mamón! ¡Mamón, amor, tira! Yo hice lo mío, a partir de arriba. Yo vio mi piel y toda la vaina, no es que nadie me puso rani ni nadie, yo hago torras. Ya no me paren las portas de la gente, ya no queremos marcararmar. Toma, toma, ustedes están claros ya Todo el mundo El que no te quiere ponerlo bien Todo el mundo Bien la puta, el que hace